Desde una pequeña naranja que ayuda a combatir los resfríos, hasta la avellana de un melocotón que previene el cáncer, los hay para todos los gustos y enfermedades. Son desinfectantes, antisépticos, pero sobre todo son frutos medicinales. ¿Para qué nos sirve el durazno, doctora Magdalena? Muy bien, el durazno está recomendado para casos de anemia, para casos de delgadez, para problemas digestivos, es totalmente digerible. La semilla, el hueso del durazno, tiene dentro una almendra, ¿verdad? Claro. ¿Y quién usa eso? Todo el mundo lo tira a la basura. Pero si nosotros abrimos ese hueso, vamos a encontrar una almendra. Esa almendra es rica en proteínas, también importante para eliminar parásitos, pero tiene una sustancia especial que combate el cáncer. Nuestro país cuenta con una variedad de ecosistemas que permiten por su ubicación, la cosecha de distintos productos naturales. La fruta es un elemento indispensable para cualquier dieta sana y equilibrada, tanto por su indiscutible aporte nutricional, rica en vitaminas, como por su acción preventiva y curativa en todo tipo de enfermedades y afecciones. La manzana también tiene una función, la pectina, es digestiva y también nos ayuda al hígado. Cuéntenos, ¿cómo podemos hacer una limpieza del hígado con la manzana? Bueno, la manzana está considerada la reina de las frutas. Se puede consumir durante todo el día, aún en la noche. Rica en fibra, rica en ácido málico, que es una sustancia especial para desintoxicar hígado. El coco, empezando por el agua, es un suero natural, rico en minerales, tiene todos los minerales que el cuerpo necesita. La pulpa tiene grasa especial, incluso que es anticancerígena. La graviola se extrae de la guanábana, 200 veces más poderosa que quimioterapia, la graviola. Y aquí en el Perú lo tenemos. Se las conoce también como frutas milagrosas, pues en algunos casos ha logrado combatir lo que la medicina no ha resuelto. El limón, la piña, el plátano, la chirimoya, la papaya, entre otros, son frutos que pasamos cotidianamente desapercibidos. Esto es totalmente natural. El plátano es rico en potasio. Está totalmente recomendado para casos de debilidad, de anemia, de caída de cabello. Todas las frutas son desintoxicantes, mineralizantes y aportan buena agua, energía pura a nuestro organismo. En la granada, el licopeno está concentrado. ¿Para qué sirve el licopeno? Los varones, para prevenir y para curar cáncer de próstata. No todos tenemos el hábito de consumir frutas y tratándose de un alimento tan importante, es fundamental enseñarles a los chicos a disfrutarlas e incorporarlas a la mesa familiar. Ya sabe, antes de lo artificial, consuma lo natural.